Espacio Sonar Mueve la cintura, vamos a gozar mi amor Con esta guaracha, abraza chiquita Con tu cinturita, yo voy a gozar mi amor Gozala pa' allá, gozala pa' acá Espacio Sonar Gozala pa' allá, gozala pa' acá A gozar Gozala, gozala, gozala Espacio Sonar ¡Puro sabor! ¡Sabor! 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 Espacio Sonar ¡Esto sí tiene ritmo! Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Gozala, 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 gozala ¡Gracias!